Bueno, y como bien decías, desde luego está habiendo una transformación muy importante dentro del sector de la hostelería, en este caso. Desde luego, venir a este foro, a esta ciudad, que es un epicentro gastronómico, hablar de restaurantes 4.0, creo que es un reto, pero creo que también es una oportunidad. Creo que es una oportunidad de abrir una ventana a nuevos hábitos. Y yo considero que un cambio histórico, que además creo que estamos en un momento trascendental dentro de la historia y dentro del cambio, ya no solamente de los restaurantes, sino de los hábitos alimenticios, donde los restaurantes y la tecnología van a tener un factor absolutamente crucial. Bueno, como comentaban antes, voy a hablar de la restauración 4.0 y de esta nueva era en los restaurantes. ¿Por qué pienso que hay un cambio histórico? ¿Por qué creemos que hay un cambio histórico? Fundamentalmente porque estamos empezando a ver datos que nos demuestran en este aspecto que hay un cambio en los hábitos alimenticios muy importantes, insisto, que tienen un origen tanto en la tecnología como en los restaurantes. Un porcentaje cada vez mayor de la población ha decidido gastar más en restaurantes que en supermercados. Esto que tienen aquí atrás es la curva del Departamento de Estados Unidos, donde compara estos dos gastos. Por primera vez en la historia, en marzo del 2015, la curva de gastos de los americanos en restaurantes supera a la curva de gastos de los americanos en supermercados. Esta curva desde ese momento no ha hecho más que separarse y en Europa y hay ciudades donde se está replicando exactamente igual este aspecto y donde es una tendencia que viene con una fuerza enorme. El segundo aspecto es que cada vez más, un porcentaje cada vez mayor de la población ha decidido tener más momentos de consumo en restaurantes que en el hogar. Es decir, estamos empezando a ver como los restaurantes ya no solamente forman parte de ese momento de placer, de ese momento de experiencia, sino que los restaurantes forman parte de ese momento de alimentación absolutamente necesario. Con lo cual, cada vez un porcentaje mayor tiene su proveedor de alimentación principal en los restaurantes. Pero se está dando un tercer dato que nos demuestra este cambio y es que cada vez más consumimos productos del restaurante fuera del restaurante que en el propio restaurante. Como ven, crece a dos dígitos mundialmente. Es la mayor tendencia que ahora mismo existe en un sector y que lo que nos está reflejando es un cambio de hábitos donde hay un cambio muy relevante y donde estamos empezando a dejar de cocinar en la era de mayor información de cocina, de mayores programas, en muchos casos sustituyéndolo por una variable de tiempo, por una variable económica incluso, por pedir a domicilio, insisto, donde el delivery, como pueden ver, crece a dos dígitos. Y el cuarto de los datos que nos hace ver que hay un cambio relevante es que la conversación sobre la gastronomía, la conversación sobre los restaurantes se ha digitalizado. Vemos como el primer sector de conversación digital por encima de cualquier otro en el último año han sido los restaurantes. Con lo cual, a través de estas recomendaciones y a través de esta conversación digital, está pasando, insisto, esa cantidad de contenido de lo presencial a lo digital. Y esto nos enfrenta a un elemento que es absolutamente crucial empezar a entender. Comer se ha convertido en un producto digital. Se ha convertido en un producto que tiene una trazabilidad digital, donde el cliente se conecta a la alimentación, en muchos casos, gracias a la tecnología. Y que se convierta en un producto digital, suponen que vamos a ver empresas que hasta ahora no tenían relevancia dentro del sector, como empresas de tecnología, empresas de innovación, empresas de automoción, que están entendiendo que es un producto que puede ser interesante para su core en este caso. Si analizamos un poco cuál ha sido la relación con la alimentación, vemos que siempre ha sido una relación directa, bien porque comprábamos los productos y fabricábamos la comida, o bien porque nos relacionábamos directamente con los propios restaurantes. Desde hace unos años hemos incorporado un intermediario, que es la tecnología. Y lo hemos incorporado fundamentalmente porque nos aporta valor. Básicamente nos conecta con la alimentación de una forma fácil, en un clic. Tenemos cualquier tipo de comida que queramos. Nos permite alimentarnos de una forma rápida. Nos permite tener opciones de todo tipo, personalizadas, en base a mi estilo de vida, en base a mis gustos. En muchos casos es más barato que producirlo nosotros y cocinarlo. Y además nos permite algo que también cambia la relación con el cliente y es alimentarnos en movimiento. Es conectarnos a la alimentación en movimiento. Y esto transforma radicalmente la relación y los hábitos de alimentación. ¿Por qué los restaurantes, por primera vez en la historia, forman parte de la pirámide alimenticia de la población? Por primera vez, un porcentaje cada vez mayor de la población, su suministrador principal de alimentos van a ser los restaurantes. Los restaurantes tradicionales, por supuesto. Pero tenemos que empezar a pensar en otro tipo de restaurante que la tecnología está creando. Hoy no podemos entender a los restaurantes como espacios físicos. Hoy los restaurantes no se limitan por metros cuadrados, por sillas o por mesas. Hoy los restaurantes proveen de comida a calles, a barrios, a ciudades, a países. No hay una limitación física del propio restaurante. Hoy los restaurantes no solo ocupan un papel de experiencia, de placer, ocupan un papel de alimentación. Hay pocas cosas que hagamos más veces que alimentarnos al día. Con lo cual, sin duda alguna, es un papel absolutamente relevante. Y como comentaba antes, hay una parte digital de esa conversación que se está trasladando a estos entornos por encima de lo presencial. Yo hoy voy a hablar aquí de restaurantes 4.0 y de cómo evoluciona el modelo. Pero detrás de esto y la reflexión importante es que estamos hablando de nutrición. Es que estamos hablando de nuevos hábitos de alimentación. Y es que estamos hablando de salud y bienestar público. Y esta relación y esta conexión de la tecnología con la alimentación va a tener un papel absolutamente fundamental a través de este concepto. Nos enfrentamos a una oportunidad histórica. La oportunidad de tener que alimentar a una población que ha decidido, insisto, que uno de sus principales medios de alimentación van a ser el nuevo concepto de los restaurantes y que la tecnología le conecta donde, cuando quiere, como quiere, a esos nuevos restaurantes. Que además esta tecnología, lo veíamos ayer, está cada vez aprendiendo más. Y nos encontramos con tecnologías inteligentes que son capaces de conversar, que son capaces de aprender, que son capaces de decidir y que en muchos casos van a predecir mis momentos y mis hábitos alimenticios. Pero para entender este cambio es necesario que hagamos un repaso. Voy a hacer un repaso muy rápido de prácticamente nuestros últimos 15 años en investigaciones con 4 o 5 tips fundamentalmente que debemos de entender para entender dónde va este concepto de los restaurantes inteligentes o de los restaurantes 4.0. Del año 2000 al 2020 nosotros entendemos que es la época fundamentalmente de los restaurantes digitales o 2.0. Y hay 5 palancas que hemos aprendido en estos últimos años. La primera es que la relación con el cliente se ha digitalizado. Fíjense, esto es una infografía que publicábamos en el periódico hace algún tiempo donde podemos ver todas las interacciones que cualquiera de los clientes hoy puede hacer con un restaurante. Puede inspirarse en Pinterest, buscar en Google, consultar en Facebook, reservar en páginas web, fotografiar en Instagram, retransmitir, chatear, recomendar. Esto hace 10 años prácticamente no se podía hacer casi nada. Hoy la relación con el cliente se ha digitalizado de una forma muy importante en este caso. Yo escribía este artículo hace unos meses, el restaurante Fijital. Hoy la experiencia del restaurante ya no solo es física, es en muchos casos digital. Porque en muchos casos el cliente está anteponiendo o está combinando esos planos físicos y digitales donde el restaurante, insisto, tiene que dar una respuesta a esa nueva forma de comunicarse con los clientes. Entonces, fijaros, estamos viendo esto, esto es un pantallazo de Instagram, es un pantallazo de Google, My Business, donde ya no solo se comparten fotografías, Instagram se ha convertido en una de las plataformas fundamentales de captación de clientes. Ya se puede reservar, ya se puede comprar a través de las fotografías. Estamos viendo como Google está absolutamente obsesionado con los restaurantes y con los clientes donde no hay semana o mes que no lance un servicio nuevo, reservas, take away, pedidos a domicilio, gestión de colas. Las empresas de tecnología se están dando cuenta, insisto, que la alimentación va a pasar a través de ellos en este aspecto. Y esto nos lleva al primer concepto que quiero que quede claro en este caso, que son las puertas digitales. Porque hoy el sector está entendiendo que la puerta del restaurante hoy ya no es de madera ni de cristal. La puerta del restaurante hoy es digital. Más del 70% de los clientes nos dicen que acceden a los restaurantes gracias a una fotografía en Instagram, gracias a una recomendación en TripAdvisor, gracias a un vídeo. Con lo cual, los restaurantes están posicionando nuestros nuevos entornos para abrir esas puertas digitales. Hoy la calle más importante de cualquier ciudad es Internet. El segundo aspecto que hemos aprendido es que la experiencia se ha vuelto compartible. Que compartir la experiencia forma parte de la experiencia del cliente. Esta es una foto que podíamos y que seguimos viendo en los restaurantes, pero nadie me negará que esta foto es mucho más habitual. Y esta foto tiene unas connotaciones muy importantes. Por primera vez estamos compartiendo algo que hasta hace muy pocos años, un pestañeo, era absolutamente presencial. Estamos compartiendo esa experiencia a través de Instagram, a través de WhatsApp, a través de Twitter, pero estamos incorporando connotaciones digitales a una experiencia, insisto, que no tenía ningún tipo de connotación en este aspecto y que era presencial. Esta billeta yo creo que lo explica de maravilla. El móvil va del lado del cuchillo o del tenedor. Hoy ver una mesa de un restaurante sin un móvil es... Bueno, ayer en la cena, lógicamente, bueno, pues había un montón de móviles, ¿no? Y esto de espera, espera, no, no toques que voy a hacer la foto. Eso forma parte de la experiencia de los clientes. Y los clientes han decidido que su experiencia es compartible. Con lo cual tenemos que empezar a pensar en este aspecto. Restaurantes incluso que favorecen eso regalando kits. Vengo de Colombia. En Colombia, en un restaurante había un córner con unos focos y una mesa. Hacías la foto, la subías y luego te comías el plato. Es decir, esto forma ya parte de la experiencia en muchos casos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un nuevo lenguaje de comunicación. Y el nuevo lenguaje de comunicación es la imagen. Y la imagen está transformando la relación, en este caso, de la experiencia del cliente con los restaurantes. Incluso algunos restaurantes y los hosteleros en esto son muy rápidos, somos muy rápidos, están diseñando platos para que las fotografías salgan mejor, ¿no? Vemos estos platos donde las fotografías salen, ¿vale? Vemos este que incluso sale en movimiento. Estamos viendo casos que fotografiar el plato hoy es más importante que comérselo. Son extremos, pero esto está empezando a existir. Y sin duda alguna, insisto, que la clave es entender que esto ya forma parte de la experiencia, ¿no? Incluso estamos viendo cómo ya incorporan las marcas en parte de la comida para favorecer esa fotografía, ¿no? Esto es un hielo en concreto con la marca del propio restaurante. Y esto nos lleva al segundo elemento que es absolutamente relevante a entender, ¿no? Que son las propinas digitales. ¿Qué son las propinas digitales? La propina digital es que un cliente comparte una fotografía, una recomendación, un tuit del restaurante. ¿Por qué esta es la nueva forma de comunicación? Porque la comunicación del restaurante hoy no la hace el restaurante, la hace el cliente a través de compartir estas propinas digitales en los entornos online. La tercera palanca que hemos aprendido es que la relación se ha convertido en ilimitada. Llevamos 80 años gestionando desde que el cliente entraba por la puerta hasta que se marchaba. La digitalización hace que los primeros ojos del cliente, en muchos casos, sean digital y que una vez que se marcha no termine la relación. La fase gastronómica es lo que se ha gestionado, pero estamos viendo que hay una fase de inspiración que se ha digitalizado en un 99% donde el cliente está buscando información de los restaurantes y no solo busca, sino la conversión, la acción, la reserva, la hace en lo digital, en la puerta digital en este caso. Y por otra parte, estamos viendo la reputación donde no termina una vez que se marcha, sino está compartiendo esa información en forma de comentario, de opinión y de crítica. Y todo esto, todo esto, digital, con una parte física y con una parte digital, forma parte de la nueva experiencia de los clientes, donde, insisto, hay planos digitales y planos presenciales. Fíjense, esto era un artículo que publicábamos hace poco. Las reservas online de restaurantes se disparan en España en Semana Santa. Un 34% de crecimiento. El cliente está entrando por las puertas digitales. Fíjense en este dato. En el año 2011, en España, en los portales de opinión, exclusivamente de restaurantes, habían 250.000 opiniones. Nuestra estimación es que en el año 2018 hay 10 millones de comentarios sobre restaurantes en los portales de opinión. Una información que nos dice claramente que la conversación en torno a los restaurantes se ha digitalizado de una forma muy importante. ¿Por qué? Porque hoy el cliente es cliente antes de ir al restaurante y sigue siendo cliente una vez que se marcha. Insisto, que esa experiencia se estira y se digitaliza. El cuarto aspecto que me gustaría comentarles es el cambio de contexto. Hasta ahora, los restaurantes, si tuviéramos que definirlos de alguna forma, diríamos que son creadores de contexto. Le han puesto el contexto a una experiencia gastronómica, le han puesto el ambiente, le han puesto las mesas, le han puesto la gastronomía, la comida, el servicio. Pero los smartphones cambian la relación, la posibilidad de que nos podamos relacionar en movimiento con el restaurante. Cambia el contexto. Fíjense como los pedidos online en España están creciendo y duplicándose en cinco años. ¿Qué significa esto? Significa que ahora no es el restaurante el que pone el contexto, no es el restaurante el que dice ven a comer o a cenar a mi espacio limitado. Es el cliente el que gracias a la tecnología decide dónde y cuándo quiere comer en este caso. Ejemplos como estos, donde puedes pedirlo por Google Chrome, por Alexa, por Slack, por Messenger, ZeroClip, por texto, por Twitter, en el coche, por la televisión, por voz, la omnicanalidad. Es una realidad dentro de los restaurantes. Cambia el contexto. Y yo participé hace, creo que fueron tres años, en el básquet, en un congreso que se llama Host, donde vienen los jefes de sala más importantes del mundo. Y desde luego dijeron cosas muy interesantes sobre la sala, sobre la modernización, se habló mucho de manteles y tal. Pero la pregunta que yo lancé al escenario es, ¿qué pasa cuando la sala es mi salón? ¿Qué pasa cuando la sala es mi oficina? Yo hoy tengo tecnología para elegir el contexto. Y la posibilidad de relacionarme con la alimentación a través de la tecnología y con los restaurantes cambia el contexto, que ha sido el origen fundamental de los restaurantes. Fíjense, esto es un restaurante de Madrid, de comida saludable, donde la foto de Instagram es un e-commerce, es una tienda, donde el cliente ya no ve la foto, ya no se comparte la foto y se pone un filtro, sino directamente compra su comida desde la foto. Y una tendencia que crece de una forma absolutamente espectacular en la gente más joven es la reserva de pedido en este caso, no de mesa de pedido. Ellos están eligiendo el contexto y el lugar donde quieren consumir el producto. ¿Por qué? Porque lo que tenemos claro es que en esta nueva era, en los restaurantes, los clientes van a los restaurantes, por supuesto, pero ahora ya también los restaurantes van a los clientes. Por último, lo que hemos aprendido en estos últimos años es el prestigio digital. Hasta ahora, básicamente, se basaba en profesionales. Os enseñaba antes cómo los restaurantes son los mayores generadores de conversaciones digitales de todos los sectores, por encima de hoteles, de deportes, de tecnología. Son los que mayor contenido están generando en este caso. Sin duda, la reputación online, las críticas, las opiniones, es un elemento que preocupa muchísimo al sector. Y sobre todo cuando vemos casos como esto. Esto es una investigación que hicimos en un restaurante concreto de Madrid que solicitó un préstamo de una cantidad muy importante. Hicimos una investigación con el banco que tenía que autorizar este crédito y cómo el banco nos confirma que los comentarios en TripAdvisor eran uno de los elementos fundamentales que incorporaban dentro del writing para darle un préstamo o no a un restaurante. ¿Por qué? Porque es la forma de asegurarnos de si el restaurante funciona o no. Toda esa información que hay en torno, toda esa información digital que hay en torno de los restaurantes, cada vez está afectando a más elementos, no sólo en la captación y fidelización de clientes. También aparece la reputación online inversa. También los restaurantes cada vez están obteniendo más información de sus clientes para sorprenderlos, para saber cuáles son sus gustos, sus hábitos, qué vino es el que le gusta. Y estamos viendo también como cada vez el cocinero está utilizando más ese big data para conocer a su cliente. ¿Qué es el prestigio digital? Pues el prestigio se consigue convirtiendo a tu cliente en tu mejor vendedor, en tu mejor recomendador. Hoy el cliente, insisto, es el que genera la comunicación del restaurante a través de esas propinas digitales que está compartiendo en los entornos digitales. Con lo cual, nos hemos enfrentado a unos últimos años donde hemos aprendido, insisto, que la relación se ha digitalizado a través de las puertas, que las experiencias se han vuelto compartibles con las propinas digitales, que la relación se ha convertido en ilimitada, que hay un cambio de contexto, que hoy el contexto lo pone el cliente y que además el prestigio hoy te lo da tu comensal compartiendo esas propinas y esa información. Pero además hemos asistido a otro elemento que es absolutamente fundamental para preparar esta nueva era en la que vamos de los restaurantes 4.0. Y es que todos nos hemos dotado de un dispositivo móvil y es que todos tenemos un hábito digital y es que estamos procesando millones de datos por segundo sobre nuestra alimentación, sobre nuestros hábitos y sobre nuestra relación digital con la comida. Y esta es la base sobre la que se crean los restaurantes 4.0, los restaurantes inteligentes o los restaurantes conectados, que además será el título de mi cuarto libro. ¿Por qué? Porque debemos de entender, y esto viene al hilo de lo que hablábamos antes, que la gastronomía hoy es una gastronomía en movimiento. Insisto que no podemos entender ya los restaurantes como lugares físicos. Esto es lo que lanzaba el mundo hace unas semanas, ¿no? Los restaurantes batallan por el salón de tu casa. Una parte importantísima de la alimentación ya se produce a través de estos sistemas. Fíjense, hagamos un ejercicio muy simple. Busquemos en Google Trends la palabra comida a domicilio desde el año 2004 en España. Es una palabra que está durmiendo prácticamente hasta el año 2013 y cómo crece exponencialmente. Estamos en máximos históricos. Nunca en la historia en España se había buscado más esta palabra. Esto es un indicio indiscutible de que hay un enorme interés en el sector por el delivery, por este cambio de hábito y por empezar a alimentarse, insisto, de otra forma o por lo menos sustituir hábitos más tradicionales. Pero claro, cuando vemos cosas como estas, elefantes como el corte inglés que se plantea que ya está haciendo sus primeros pedidos a domicilio, vemos como Mercadona lanza la línea de restaurantes de Mercadona, con este titular tan opa de Mercadona a los restaurantes, venderá comida caliente. Es la conclusión fehaciente de que hay un cambio de hábitos alimenticios. Cuando el retail está entrando en el sector horeca o de los restaurantes y como veremos ahora, cuando los restaurantes están entrando en el sector del retail, de los supermercados, hay un indicio clarísimo de que hay un mercado creciente que ha decidido alimentarse de otra forma. Amazon, Restaurants, en Londres, en Inglaterra existe, etc. En España lo han intentado de una forma y de otra y de momento no lo han conseguido. Pero ¿cuánto tiempo va a tardar Amazon en llevarnos una pizza o una hamburguesa? A mi oficina va más que a alguno de mis empleados. O sea, ¿cuánto tiempo va a tardar? Tiene la logística, tiene todo. Pero también estamos viendo lo contrario. Un sitio, platos preparados de restaurantes en el supermercado. Estamos a 0,1% de comprar la hamburguesa de Goico Grill, por decir un sitio, en el corte inglés, en el lineal del supermercado. Ya podemos comprar el café de Starbucks y diferentes cosas. Es un mercado que se entremezcla el de los supermercados y restaurantes. El supermercado ve un valor enorme en este nuevo hábito y el restaurante ve una nueva forma de venta en este tal. Con un público que ha decidido que esa es una de sus formas de alimentarse. No alimentarse mal, cuidado. Alimentarse bien porque tiene información, tiene digitalización. Muchos de estos proyectos se basan en productos de cercanía. Se basan en una economía circular. Ese es el cambio en la diferenciación. Cuando todos tenemos la misma tecnología. Cuando todos tenemos la misma tecnología, por lo que competimos es por la emoción y por la diferenciación. Y en eso se basan muchos de estos proyectos. De momento, en España, parece que no canibaliza el delivery sobre los restaurantes. El 90% nos dice no, no. Yo no cambio ir a un restaurante por pedir comida a domicilio. Lo que sí que cambio es cocinar por pedir comida a domicilio en este caso. Con lo cual, insisto, es un mercado al que nos enfrentamos. Y para que se hagan una idea de lo que hablamos. Según las estimaciones que tenemos, el mercado de comida a domicilio mundial en el año 2020 supondrá en torno a 40.000 millones de dólares. En el año 2030 supondrá 400.000 millones de dólares. Fíjense el enorme crecimiento. Esto solo está empezando. Con lo cual, hay un cambio, insisto, trascendental detrás de todo esto. Yo escribía este artículo con los camareros de exterior. Tenemos que empezar a entender que los camareros ya no solamente son para el interior. Que hay una gastronomía en movimiento que está exigiendo, sin duda alguna, una mejora, una optimización. Estamos viendo casos absolutamente dramáticos con el tema de la logística y todo esto. Eso hay que mejorarlo, hay que innovarlo, hay que cambiarlo en muchas cosas, sin duda alguna. Pero esos son los nuevos camareros de exterior, de una nueva era, donde la tecnología te conecta a la alimentación de una forma diferente. Fijaros, la automoción introduce sus coches de pedido de comida. La reserva la hace el coche. Sabe el tiempo que vas a tardar en recoger. Son servicios que están incorporando otro tipo de sectores en este caso. Amazon te lleva la comida al maletero de tu coche con su servicio que hay in car. Un robot que reparte comida en las universidades de Europa y de Estados Unidos. 12.000 pedidos el último mes. Uber compite con Amazon en el servicio de entrega a domicilio por dron. Es decir, el espacio aéreo también. No solamente el terrenal en este caso. Fíjense, esta es una patente que se ha registrado hace unos meses de IBM, donde es capaz de a través de un dron suspender café y cuando el estudiante hace un gesto es capaz de bajar el café. Sin duda algunos son conceptos, yo diría que frikis incluso, un poco extremos. Pero lo que quiero que entendamos es que esto va a estar en movimiento en este caso. Fíjense este restaurante, ¿no? Móvil. Es capaz de colocarse en zonas calientes de tránsito en las ciudades y es capaz de suministrar en puntos calientes absolutamente autónomo. Se coloca en diferentes puntos, como ven, de la ciudad y es capaz de suministrar en este caso. El concepto de gastronomía en movimiento es fundamental. ¿Por qué? Porque, como decía antes, los clientes van a los restaurantes, pero en estos restaurantes 4.0 los restaurantes también van a los clientes. La segunda palanca que estamos viendo con un crecimiento enorme son los asistentes virtuales y la robótica. Cuando el mercado ha decidido que una parte importante de su alimentación pasa por estos nuevos sistemas, necesita robotizar en muchos casos los procesos. Vamos a pasar de alimentar a miles de personas alimentar a millones de personas. Los asistentes están creciendo de una forma muy importante, ¿no? Creo que ya muchos ya tenemos alguno de estos asistentes. Fíjense el repunte cuando Amazon decide vender en España Alexa en diciembre. Una palabra que no había tenido una relevancia y en diciembre da el salto. Y simplemente es una nueva forma de conectividad con la alimentación o con otros servicios, por supuesto. Pero es una nueva forma de conectividad a través de la voz. Amazon declara que ha vendido 100 millones de Alexas. Tiene 100 millones de vendedores de voz, de comida. Es la tecnología que más rápido se ha incorporado en Estados Unidos por encima de los smartphones. Tardaron 8 años en que la mitad de los americanos tuviera un smartphone. Alexa y todos los parlantes digitales, en 5 años la mitad de los americanos tiene uno. Y estamos empezando a ver esos cambios, ¿no? Y cómo se va customizando. Y ahora sale el Alexa del coche. Y estamos viendo que el sector también está haciendo esto, por ejemplo, a través de bots que te recomiendan restaurantes en este caso. Mau tiene su propio bot que te recomienda restaurantes en Madrid a través de su robot. Portales de reservas hechos con un intercambio de contenido a través de un bot como es este. Este es muy interesante. Este es el barista de Starbucks, que lo lanzaron durante un tiempo. Y lo que permitía era mantener una conversación con ese bot. Y sin duda alguna el bot va aprendiendo con su algoritmo de tus gustos y es capaz de predecirte el café que vas a tomar, cuándo lo vas a tomar y cómo lo vas a tomar en este caso. Este artículo fue a raíz del último congreso que hicieron en Google, donde Google, yo lo titulo, Google crea los clientes robots para los restaurantes y dota de un sistema de inteligencia artificial a los clientes, donde los clientes son capaces de indicarle a su asistente que reserve una mesa en un restaurante y el asistente de una forma autónoma reserva la mesa en el restaurante. Es decir, esta tecnología ya no la está utilizando solo la industria, sino como pasa en la hostelería, el cliente va a ir mucho más rápido que los propios restaurantes. Más del 75% de las tareas que se realizan en los restaurantes se podrán automatizar mediante robots, en este caso. Estamos ante un sector que tiene una parte muy tradicional, que tiene una parte donde el aporte de valor en este caso no es claro y donde vamos a ver una entrada de la robótica importante. Sobre todo cuando, insisto, hay un incremento de personas que se van a alimentar a través de estos sistemas. Estamos viendo cómo baristas son capaces de hacerte combinaciones de este tipo, son capaces incluso de tener recetas que llegan al bar internacionales y recetas de otros sitios, son capaces de compartir esa información para mejorar y personalizar recetas en este aspecto. Esta es la máquina de la hamburguesa perfecta, ¿no? Es como un anexpreso donde todo el proceso es digital, donde todo el proceso es automático y la hamburguesa sale, y lo peor de todo es que está buena, y la he probado, y lo peor de todo, insisto, es que está buena. Esto es lo último que han sacado, el Digit, que es el robot de Ford, que entrega el pedido, es un coche autónomo, donde a través de un robot entregan también este tipo de pedidos. La robótica, sin duda alguna, va a ocupar un papel muy importante en este incremento de clientes con la alimentación. El tercer aspecto es Internet de las cosas. Internet de las cosas nos sitúa dentro de la hostelería a un clic del cliente. 10.000 millones de dispositivos en el 2018, según Business Insider, 64.000 millones de dispositivos conectados a Internet en el año 2025. Vemos las televisiones inteligentes, donde ya podemos conectarnos a la comida. Vemos los relojes, que en base a lo que has corrido, te dicen exactamente qué aporte de calorías o nutricional es lo que tienes, y además te envían una oferta al restaurante más cercano. Vemos los coches conectados a Internet, que pueden pedir comida a domicilio, donde el pedido ya no se organiza en base a cuando llega, sino a la distancia que el coche está, porque los dos puntos están geolocalizados. Este es el botón de Telepizza, que es el imán típico, donde pinchas y en 15 minutos tienes tu pizza, porque previamente has preconfigurado esa pizza. Ese botón, si lo ponemos en las lengüetas de la zapatilla, funciona exactamente igual. Este es un proyecto de Pizza Hut, donde pinchas en la lengüeta y te traen una pizza. Esto es la varita mágica de Yaseed. Yaseed lleva un sensor en la punta y al agitarlo, automáticamente en 15 minutos tienes tu pedido preconfigurado en tu casa. Internet de las cosas nos conecta de una forma fácil, rápida y solo a un clic de la alimentación que queramos en este caso. Y termino con el Big Data. Detrás de todo lo que he hablado hasta ahora, fundamentalmente hay datos. Datos que, como comentaba antes, son capaces de permitirnos una conversación, son capaces de digitalizarnos, son capaces de conocer nuestros hábitos y son capaces incluso de predecir esos hábitos. Este es el indicador de compatibilidad con los restaurantes. Esto lo tenéis todos en Google Maps. De hecho, yo lo he puesto antes y me ha indicado. Ya no me ordena los restaurantes por cercanía, sino me dice de San Sebastián cuáles son los más compatibles con mi gusto. Esto está basado exactamente igual que el índice de compatibilidad en las parejas. Dependiendo de lo que yo comparto a través de Internet, es capaz de decirme qué restaurantes son los que tienen mayor compatibilidad con mis gustos. Conocen mi ADN gastronómico en este caso. Estamos viendo como los kioscos de autopedido, de reconocimiento facial, es decir, no pensemos que todo el mundo va a tener las mismas cartas. Dependiendo de tus gustos, dependiendo de tus pedidos, vas a tener una carta digital absolutamente independiente, como todo el mundo entra en una tienda diferente dentro de Amazon en este caso, por ejemplo. Y nos enfrentamos a un entorno complejo. Este era también otro artículo que escribíamos hace algún tiempo. Adiós a los precios fijos en los restaurantes. Nosotros estamos convencidos de que los precios en muy poco tiempo, los restaurantes se digitalizarán. Y podremos competir con el sector del ocio con las mismas armas que compiten ellos. Si pensamos un poco, yo soy de los que piensan que los restaurantes no compiten, y sobre todo restaurantes de placer, no compiten con restaurantes, compiten con ocio. Hay una comunidad, hay una generación enorme de foodies que está dispuesta a gastar en restaurantes de este tipo frente a ir a un teatro, frente a ir a un espectáculo de fútbol. Si pensamos en un teatro, donde la función es la misma, pero el precio no es el mismo, dependiendo de dónde te sientas. Si pensamos en un cine, donde la película es la misma, pero el miércoles no vale igual que el domingo. Si pensamos en un espectáculo de fútbol, donde el partido es el mismo, pero dependiendo de dónde te sientas, no. Y en todos estos, además, pagas por adelantado. El único sector, el único nicho en este caso que no sucede eso son los restaurantes. En los restaurantes pagas igual cualquier día y además después. La digitalización va a solucionar eso porque estamos ante una generación que sabe que el precio es diferente, que el precio de alquilar un coche es diferente si llueve o si no llueve, que el billete de avión cambia de un momento a otro en este caso. Con lo cual, nos enfrentamos a precios inteligentes que nos van a permitir en muchos casos rentabilizar turnos que ahora mismo a lo mejor no lo son tal. ¿Y realmente quién está teniendo un poder muy importante dentro de los datos? Sobre todo las empresas de delivery. Las empresas de delivery o las empresas de tecnología. Que lo que están haciendo fundamentalmente es tener la relación con el cliente. Google, Amazon, Instagram, Deliveroo, Yaseed. No tienen restaurantes, pero tienen la relación con el cliente. Estamos viendo incluso las cocinas, las Dark Kitchen, ¿no? Restaurantes que se crean ya exclusivamente para pedidos a domicilio que están creciendo de una forma increíble. En Madrid hay tres polígonos ya. Porque tienen los datos. ¿Sabe cuándo come el cliente? ¿Qué come? ¿Qué pide? ¿Dónde paga? ¿Qué paga? Y desde luego el negocio digital dentro de esto es absolutamente importante. No olvidemos que el que domine la tecnología y la alimentación domina el mundo. Si pensamos en tres sectores que hayan tenido un cambio absolutamente radical, Uber es la mayor empresa de coches de alquiler conductor sin tener un coche en propiedad. Facebook es la mayor empresa de contenidos del mundo sin generar contenidos. Airbnb es el mayor hotel del mundo sin tener una habitación en propiedad. Es muy probable que los grandes líderes del sector en el próximo año sean este tipo de empresas que no tienen restaurantes que no tienen restaurantes, pero que tienen datos y tienen la relación con el cliente. Es muy probable que los grandes líderes del sector no sean empresas de hostelería, sean empresas de tecnología que vendan hostelería en este caso. Con lo cual vemos que nos enfrentamos a un entorno que es complejo, sin duda alguna, donde tenemos que definir muy bien si vamos a jugar el partido de la experiencia, porque yo creo en un modelo dual, que nadie piense que esto va a erradicar restaurantes tradicionales o independientes. Al contrario, esto va a poner en valor los restaurantes de cercanía, los restaurantes tradicionales, los restaurantes que cuidan al cliente, pero ese es momento de placer y de experiencia. Pero de 10 momentos yo de placer y experiencia tengo 2, 8 tengo de alimentación. Y sin duda alguna, esta forma de alimentarnos y esta forma de cambiar es un elemento que debemos de tener muy en cuenta en este aspecto. ¿Por qué? Porque los restaurantes forman parte de la pirámide alimenticia de la población. Y los restaurantes no van a poder curar enfermedades, pero desde luego van a poder ayudar muchísimo en este caso, a nivel de salud, a nivel de nutrición, porque van a ser clave fundamental, gracias a la tecnología, para entender el modelo al que vamos, donde es un modelo, insisto, que la gastronomía en movimiento tiene un papel fundamental. Termino con una anécdota que sucedía, además hace muy poco tiempo, para que entendamos el cambio de una forma muy sencilla. Mi padre, que tiene 80 años, hablábamos el otro día y me decía, claro, mi generación iba a los restaurantes fundamentalmente a celebrar, una o dos veces al año, el cumpleaños en Navidad. Mi generación, la de los 70, la de los 80, es la primera que normaliza el hábito de ir a los restaurantes, fundamentalmente a socializar, es decir, vamos a los restaurantes a quedar con la pareja, vamos a los cafés a quedar con los amigos, etc. La generación de mis hijos, 8 y 13 años, van a los restaurantes a alimentarse. Cuando en mi casa surge la pregunta, ¿qué comemos?, mis hijos dicen, ¿qué pedimos o dónde vamos? Una generación que dispone de la tecnología suficiente para conectarse a la alimentación de una forma diferente, de una forma fácil, rápida, económica, en movimiento. La celebración hoy es cocinar en casa. Y este es el cambio que estamos viendo ahora mismo, ¿no? Donde, además, es importantísimo mantener ese equilibrio entre lo online y lo offline. Es importantísimo entender ese equilibrio entre lo presencial y lo digital con un concepto fundamental. Y es entender cómo mejorar esa experiencia del cliente o cómo garantizar esa mejor experiencia del cliente. Sabiendo que hay una parte que muy probablemente sea digital, pero que la parte tradicional va a tener muchísimo más valor, porque no tengo duda de que nos vamos a pasar en lo digital y en la tecnología, que nos vamos a pasar de frenada. Y nunca olvidemos, como dice aquí, que el éxito online es consecuencia de la excelencia offline. Que el éxito digital y el éxito tecnológico es consecuencia de la excelencia de las personas. Bienvenidos a una nueva era en los restaurantes. Muchísimas gracias. 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 Gracias.